¿Cuáles son las carreras más demandadas en Estados Unidos? El sistema educativo estadounidense permite una gran flexibilidad en la elección de carreras y especializaciones. Los estudiantes pasan los primeros dos años tomando cursos generales antes de elegir una especialización específica. Esto permite explorar diferentes áreas de interés antes de comprometerse con una carrera. A continuación te contamos cuáles son las carreras más demandadas en los Estados Unidos. Número 5. Ciencias económicas. Las carreras de ciencias económicas tienen un enfoque en una gama de oportunidades dentro de las finanzas, el marketing y la gestión de empresas. Los graduados en esta área son altamente valorados por sus habilidades en liderazgo y estrategia empresarial. Las universidades estadounidenses que brindan y resaltan en su excelencia de formación de estudiantes son Harvard University, University of Pennsylvania, Stanford University, entre otras más. Número 4. Enfermería. La carrera de enfermería es muy demandada en Estados Unidos. Los enfermeros y enfermeras juegan un papel crucial en el cuidado de los pacientes. Sus tareas son múltiples y algunas de estas consisten en brindar atención médica a los pacientes, suministrar los medicamentos y llevar un seguimiento detallado de estas actividades. Esta carrera puede ser estudiada en varias instituciones educativas, entre ellas Johns Hopkins University, University of California, entre otras más. Número 3. Medicina. La carrera de medicina ha sido y es una de las más demandadas debido a la necesidad constante de profesionales en la salud. Esta carrera incluye especializaciones en diversas áreas como cirugía, pediatría, traumatología, ginecología, medicina interna y mucho más. Si bien esta carrera es ofrecida en múltiples universidades, en el caso de Harvard tiene un aval mayor, ya que es mundialmente reconocida por sus grandes avances en el campo de la investigación. Número 2. Ingeniería. La formación de ingenieros es esencial para la mayoría de industrias, incluyendo la construcción, manufactura, tecnología y energía. Las especificaciones más demandadas incluyen ingeniería mecánica, eléctrica, civil y de software. En cuanto a la formación educativa de ingenieros en Estados Unidos, es muy demandada. Las mejores universidades para estudiar esta carrera en el país estadounidense son California Institute of Technology, Stanford University y Massachusetts Institute. Número 1. Ciencias de la computación. La creciente dependencia de la tecnología y la digitación hizo que creciera la demanda de los profesionales de ciencias de la computación. Esta carrera abarca desde la programación y el desarrollo de software hasta la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Grandes universidades que resaltan por impartir esta carrera son Stanford University, Massachusetts Institute of Technology y Carnage Mellon University. Esta última universidad es reconocida por su fuerte programa en ciencias de computación y la robótica. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!